Miren amigos, estamos con nuestro invitado esta tarde, muy simpático. Hemos estado conversando unos minutos antes, también recordando algunas cosas, algunas vivencias anteriores a nivel de Peña de los Lima, hace unos 20 años atrás, digamos. Se confiesa que Iris Cobar, barrio altino de nacimiento, también supo respirar los aires de la Victoria, vive hace 10 años aproximadamente en Europa, en París creo que es así. Vamos a conversar con él. Bienvenido, Daniel Kiri Cobar. Muchas gracias Pocho, te agradezco esta ocasión de poder conversar. Muchas gracias Ellen. Saludos. Dos veces, ¿no? Muy simpático Kiri, muy claro en su proyección como músico, como letrista, como músico. Vamos a conocer algunas interioridades, pero esas interioridades muy importantes. Daniel, tú te inicias por tu edad, por tu momento, tú debes estar de los 80 aproximadamente. Sí, es decir... Tu generación musical. Claro, empiezo a hacer, empiezo a incursionar en la música que llamamos criolla, la música hecha con guitarra, etc. Cuando comienzo a aprender a tocar la guitarra por el año 64, 65, con un amigo que va a participar acompañándome, que es un gran músico, Lucho Pacora. Con él se hacía música criolla, ellos interpretaban obras tradicionales, pero yo ahí estaba más en el plan de acompañante y adquiriendo información. Pero todavía no hacía yo música criolla, digamos, ¿no? Y más bien, después, posteriormente, con la influencia y la amistad que me unió a Chabuca Aranda, Lucho González, Félix Casaverde, Maestro Jair, en fin. Y yo comencé a componer ya canciones que tenían la forma y la influencia de los criollos por el año 79, 80, 81, por ahí. Claro, en base a esa premisa de escuchar tus canciones, diríamos que esto está más simplificado con la nueva troga. Estas tus manos son de viento, esta obra importantísima que has hecho, esta canción que le has dedicado al río Rímac, es algo que para nosotros nos conmueve, nos llama la atención porque nunca habíamos prestado... Por ejemplo, tu obra para el río Rímac, ¿por qué razón le dedicas una canción al río Rímac? Bueno, yo, como mucha gente he frecuentado el centro de Lima y en cada ocasión que yo tenía que atravesar ese puente que está al lado, no me acuerdo el nombre ahora, que está al lado del Palacio de Gobierno para ir al Rímac, Me daba pena realmente el estado en que está el río, ¿no? Y cuando más adelante he tenido ocasión de salir fuera de Perú, en toda ciudad capital, de cualquier lugar del mundo, si hay un río que lo atraviesa, ese río es el emblema de la ciudad. Entonces es un río que está muy bien tratado, es un río que los bordes están floridos, hay jardines, la gente pasa, lo visita, y a mí me da mucha pena que este río nuestro, tal vez porque es de nosotros, se le trata muy mal, hay hasta restos ahí... Inclusive, perdóname, inclusive en tus letras vas diciendo, vas mencionando las características de las zonas aledañas, hablas de la Alameda, hablas de Malambo, hablas de que estas aguas, como es esa parte tan linda que dice, estas aguas... Agua que apenas puede saciar mi pena. Aguas que apenas, qué linda es esa parte. Sí. Sí, no, acá todos estamos siempre curiosos por sacarle el jugo a nuestros invitados, porque realmente nos da mucha curiosidad. Sabes que, no, el Kiri tiene canciones tan lindas, yo he seguido desde que, bueno, desde que también me inicié en la música, tus presentaciones, he estado también presente en el Cicla, del cual tú fuiste también organizador, ¿verdad? Pero antes de preguntarte sobre el Cicla, que también fue algo muy importante que realizaste, tú te iniciaste como rockero, ¿no? Sí, claro. Y es verdad que tú, a través de una obra teatral, te motivaste a un cambio para hacer canciones ya con contenido social, cuéntanos. Sí, es decir, yo he escuchado por ahí en una ocasión que, ¿cómo se llama él? Mario Campos, que se presentaba cantando también con el nombre de... ¿Diego Mariscal? Diego Mariscal. Claro que sí. Tenía un programa en la televisión y se llamaba El Poder del Canto. Yo sí creo que la canción, si nos llega a emocionar, si nos llega a penetrar la letra, la melodía, nos pueden, de alguna forma, estimular, educar, hacernos cambiar los puntos de vista. O influenciar, por lo menos. Entonces yo, en esa época, hacía música, efectivamente, rock. Era un muchacho que tenía 17, 18 años. Y de pronto me pidieron, por influencia también de Lucho Pacora, de ir a reemplazar a un guitarrista en una obra de teatro. Esta obra se llama Muerte y Vida Severina, es una obra brasileña, con música de Chico Huarque y el texto de Joao Cabral. Y cuando eso se hizo, la obra, con todo su contenido y su carga y su mensaje, iba influenciando en mí. Porque yo ya había recorrido el Perú y la obra trataba de un emigrante del nordeste brasileño que baja y llega hasta Sao Paulo. Y en ese peregrinar encuentra toda una serie de acontecimientos y digamos que la realidad lo golpea y él toma conciencia. Entonces para mí la obra fue una especie de sacudón que a pocos tiempos me llevó a mí a tomar una decisión, de la cual no me arrepiento, en la que le dije a los muchachos del rock, a la gente del canal, al salario que ganaba muy fuerte, que yo prefería dejar eso con mi guitarra, irme a vagabundear y a cantar a los pueblos jóvenes, a cantar, como se decía en esa época, a los sindicatos, a cantar a las universidades, a cantar ahí donde creo que estaba el pueblo. ¿Y desde entonces comienzas a musicalizar poemas? Sí, también más tarde, claro, yo comencé a tocar durante 16 años en esa actividad y en ocasiones en que me caían textos a la mano, especialmente los de José María Ibure, yo empecé a sentir que esos poemas, claro, no necesitan la música, los poemas, pero me provocaba hacer la musicalización, a crear, a vestirlos de una melodía, meterlos dentro de una armonía musical, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo. Y también hablando del Cicla, trajiste a artistas. El Cicla fue una experiencia bien especial porque había, por un lado, yo no compartía las opiniones políticas de fondo de quienes estaban organizando esa actividad, pero me parecía que la actividad, el objetivo mismo era bien importante y que era poder convocar aquí a Perú, a Lima, a muchos músicos, cantantes y artistas muy conocidos en otras partes que hacían una canción que aquí también había representantes equivalentes y que no tenían mucha difusión. Entonces, participaron 43 integrantes peruanos y hubieron alrededor de algo así como 60 entidades artísticas invitadas de fuera, ¿no? Pero importantes, ¿no? Como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, que compartían con Susana Vaca, con Andrés Soto, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, fue una etapa muy linda. Y aquí el tiempo siempre corre y nosotros también queremos escucharte cantando, porque es hermoso escuchar al Quiriscobar cantando. Yo debo decir que, como decía Chabuca Aranda, los compositores cantan con voz de perro San Bernardo, pero yo como soy chusco, yo canto con voz de perro así nomás callejero. Pero cantan con el alma, realmente. Vamos a escucharte después de hacer un pequeño intermedio. Muchas gracias. El sueño de un mundo nuevo para un mañana joven es este hermoso mensaje de paz de Daniel Quiriscobar. Él nos lo dice, nos lo interpreta y su obra se llama así. Tus manos son de viento. Aplausos. 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 Yo quiero que el hombre no muera de hambre, de odio, de olvido. No quiero que haga la guerra. Yo quiero que llenen sus manos Con agua de cielo y luz del verano Yo quiero que el hombre sonría Le cante a la sal de los días Que vayan sus manos de viento Al surco de tierras valvías Que salga camino y atrape la vida Ven, vamos a hacer un mundo nuevo Con la juventud de la mañana Es un arco iris de sueño La más bella flor en mi ventana Vamos que ya va llegando el día Que hay que engalanar las casas viejas Toda la comarca es una fiesta Saludando al mar con melodía Vamos mi amigo, vamos andando el camino Vamos mi hermano, el camino está esperando Vamos mi amigo, vamos sembrando, sembrando Vamos mi hermano, vamos cantando, cantando Tus manos son de viento Tus manos son de amigo Tus manos son de viento Tus manos son de viento Son de amigo Son de amigo Tus manos son de viento Tus manos son de viento Son de amigo ¡Pepito! ¡Cecitar! 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 ¡Qué bonitas canciones! ¿Quieres jugar? Gracias por brindarnos tus canciones el día de hoy. Esta canción, ya sé, está dedicada al maestro Félix Casaverde, como tú siempre lo comentas. Gracias a los músicos que nos están acompañando en la flauta, el maestro César Vivanco, extraordinario flautista. Muchas gracias. En la percusión, un joven con un ritmo y una cadencia básicas, Dante Oliveros. ¡Bravo, bravo! En la ayuda de las partituras, el bafo y el afecto, Lucho Pacora, tremendo músico. ¡Qué lindo! Señoras, ya no tengo que presentarles al maestro en la primera guitarra, Pepe Torres. ¡Pepinillo! Kiri, esta canción, también sabemos que el año 83 ganó el premio Manguare de Plata en el Festival Internacional de la Canción Amazónica. Te felicitamos por ello. Realmente las canciones que tienes son hermosas todas. Te deseamos mucho éxito en la gira internacional que vas a realizar. Creo que el Kiri se va el 10 de mayo, ¿verdad? El 10 de mayo le decimos adiós y realmente que tengas mucho éxito con tus canciones. Sigue componiendo siempre. Y ahora, quisiéramos escuchar esa canción que le compones a nuestro río Rimac. Y, atentos, han estado atentos en nuestras charlas criollas, amigos. No voten desperdicios ni a los ríos, ni a las calles, ni en ningún sitio. Todo tiene su lugar, ¿verdad? Escuchemos entonces Río Rimac. ¡Gracias! Río, río quebrado, mi río amurallado. Abajo, 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 abajo el puente, mis barrios emergentes. Simiente, simiente, simiente andina, a la orilla del río Rimac. Río, mi río, río de azogue, por mi calle de adobe. Río, río, río malambo, río que baja blando. Agua, agua, agua que apenas puede saciar mi pena. Río, río, río río, río río, río 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 r Sí, sí, claro. Río, río encantado, reclínate a mi lado. Por tu, por tu, por tu Alameda, mi juventud se queda. Samba, samba canela, que mi soñan anehla. Río, rima, vuelta perdida. Río, rima, curame, curame esta herida. Río, río, rima. Río, río, rima. Río, rima, curame, 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 curame. Una vez más, gracias. Una vez más, gracias, Kiri. Gracias a ti. Que tu mensaje, tu voz, tus canciones lleguen lejos y muy lejos. Te deseamos todo el éxito. Continúa cantando y que lleguen a todos aquellos que tengan oídos para escucharlas. Realmente, muchas gracias. Nuevamente, el fuerte aplauso para el Kiri Escobar, quien ahora se despide de nosotros con esa canción que hizo popular también Eva Jones, creo, ¿no? Azúcar de caña. Azúcar de caña. Amigos, nos vemos y gracias, Kiri. Gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones a este programa, además. Gracias. Muchas gracias. Chao, amigos. Nos vemos. Azúcar de caña. Vamos. Salgo de mañana a tumbar. Salgo de mañana a tumbar la caña, lucero del alba siempre me acompaña, lucero del alba siempre me acompaña. Machete en la mano, corazón de vino, el río mi hermano, zafra mi destino, el río mi hermano, zafra mi destino. Ahí. Ahí. Sale el sol tras la montaña, sale el sol tras la montaña, inundando todo el valle con aroma de la caña. Y esta noche en mi cabaña, adivina. Y esta noche en mi cabaña, voy a bailar, hago, hago mimo. Chela, tazaña, conmigo, chela, tazaña, bella de saña, señores, pata en el suelo. Azúcar de caña, azúcar de caña, sombrero de paja, pulas, rezo, conas, juguito, guarapo. Azúcar, 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 negra, azúcar, azúcar, chola, azúcar, azúcar, rubia, suscita. Azúcar, 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 azúcar ¡Gracias!